me lo bendiga y que a ella haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé siempre chalón a usted y a su familia mil bendiciones. Vamos a esperar otros dos o tres minuticos que las personas se conecten. Aquí sigo en este precioso Pavas, Valle del Cauca, disfrutando esta hermosa finca de mi hermanita que cada vez que vengo siempre me pongo a jardinear. Tengo mis manos horrorosamente llenas de Luz Helena López Calderón. Ay, tan bella mi cuñadita hermosa. Desde España un abrazo muy grande. Desde aquí, Luz Helena, estoy en Pavas, Valle del Cauca, en la finca de mi hermana, disfrutando de este hermoso paisaje y queremos hacer un clamor una hora. Es la hora novena, la hora muy especial para Yahweh y estamos por lo menos una hora en tefilá, en oración, en clamor, tiendole a nuestro abacado Yahweh porque son muchas las necesidades que tenemos en el mundo entero para clamar y pedir. Carolina Vega, un abrazo inmenso para ustedes desde Cancún, México. Un abrazo inmenso, Carolina, que Yahweh me la bendiga, me la guarde, me la proteja y que hayan vallado de protección alrededor de su vida, alrededor de su hijito, de su nietecita y que todas las cosas en su vida se acomoden de acuerdo a la voluntad de nuestro abacado Yahweh. Otro minuto más y comenzamos en esta hora novena que es muy especial para Yahweh y ustedes y nosotros sabemos que lo que es especial para Yahweh, pues por consiguiente es muy especial para nosotros. Entonces, Paola Martínez, hermosa Paola Martínez, un abrazo para usted, para su familia allá en Estados Unidos. Gladys Valencia, un abrazo para usted, Gladys Valencia, que Yahweh me la guarde y me la bendiga siempre. A usted, a su esposito y a esos nietos hermosos que hemos visto por ahí en las páginas de Facebook. Sandra Milena Guerrero Muñoz, un abrazo muy grande para usted, Sandra Milena, que Yahweh le guarde y la bendiga y la proteja siempre, habiendo vallado de protección alrededor de su vida y de su casa. Ay, Padre, siempre le da uno mucho temor y temblor al dirigirse a nuestro abacado Yahweh y sobre todo pidiéndole a él que por favor nos dé la fuerza del búfalo. Yo, no, me gusta mucho que se vea el paisaje, no me estoy escondiendo, Parmenio, ni mucho menos, para nada. Simplemente quiero que veamos algo diferente a lo que siempre vemos, que son los rostros de cada uno de nosotros y la naturaleza es hermosa y ver la naturaleza es ver el rostro de Yahweh en cada uno de los, de estos árboles, de estas plantas hermosas que veo aquí en este paisaje. Me siento muy cómoda a ti y yo sé que a Yahweh también le gusta que podamos nosotros disfrutar con nuestra mirada los paisajes tan hermosos que tiene para nosotros. Ronaldo Melgar, que Yahweh me le guarde y me le bendiga. No sé de dónde se conecta, creo que es de Estados Unidos o de Chile, bueno, no lo sé, no lo recuerdo bien. A Wilson es el que más lo recuerdo con su intervención aquí. Le agradezco mucho a nuestro abacado Yahweh por darnos este remanente y esta familia preciosa, esta Mispajá, que es una familia preciosa de parte de Yahweh, la cual está creciendo de una manera hermosa y todo es para honrar y exaltar el nombre de nuestro abacado Yahweh y de su amado hijo, Yashua Hamachía, que es nuestro salvador, que es nuestro refugio, nuestro estandarte y nuestro escudo. Es la puerta, es la puerta que nosotros tenemos para poder entrar a nuestro abacado Yahweh, para poder entrar al reino de Yahweh. Entonces yo creo que ya es suficiente, vamos a comenzar porque nosotros sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh. Entonces, con seguridad usted y yo, ustedes y yo, tenemos el arma más poderosa que es la tesila, que es esta comunión, esta hora novena. Es algo muy especial. Como nos lo decía Wilson el otro día, definitivamente tenemos que darnos cuenta de que son horarios muy diferentes, pues en todo el mundo, ¿verdad? Pero para nosotros hoy en Colombia en este momento son las tres de la tarde y es la hora novena para nosotros. Pero Yahweh también es muy claro cuando dice que en todo tiempo, en todo lugar, con todo clamor, con toda tefila y suplica para dirigirnos a él. También sabemos que, escrito está, que el clamor del justo del serí tiene mucho poder y si lo hacemos convencidos, que nosotros estamos dirigiéndonos a él, conversando con él, con un eloj vivo, con un padre todopoderoso a través de su amado hijo, estamos sin dudar que él es nuestro salvador, que él es nuestro intercesor, que él es nuestro intermediario entre nosotros y el creador del universo, pues entonces podemos acercarnos a él confiadamente, confiados ante ese Miscan, ante ese trono de los chamayín, ante ese trono celestial. Debemos pedirle al Haba que nos ayude a no dudar, a no dudar porque no podemos dudar. Entonces, en esta hora novena, hoy, con ustedes, quiero pedirle a la don Yahweh, en el nombre de Yahshua, que sea el Ruah HaKodesh quien me guíe, quien nos guíe, porque necesitamos que nuestro Haba reciba esta ofrenda con agrado, porque solo Yahshua HaMashiach nos hace vivir confiados y necesitamos esa emuna. Por eso le pedimos al Haba HaKodesh que nos aumente la emuna cada día. Por eso, Padre, hoy venimos y hoy vengo yo personalmente con temor y temblor, porque no es fácil, Haba HaKodesh, poder nosotros en un momento dado, como lo pueden ser cada uno de los que están aquí conectados, Padre, ser los pies tuyos, la boca tuya, las manos tuyas, Padre, para dirigirnos a alguien que tiene hambre y sed de ti, que tiene necesidad de escuchar un consejo, una exhortación, una palabra de aliento, o tal vez un abrazo, o tal vez simplemente que se le escuche alguna necesidad. Haba HaKodesh. Y esta hora novena, Padre, es un momento muy propicio y muy especial que tú nos das, porque tú nos dices en tu palabra, Padre, que tú nos escuchas y es lo que nosotros hemos leído y hemos entendido en muchos textos de la Torah, Haba HaKodesh. Te damos agradecimientos infinitos, Padre, porque es un tiempo hermoso, así como puedo contemplar. Hoy ha llovido durante toda la mañana y en la noche llovió durísimo. Entonces veo, Padre, como Yahweh es tan bueno y tan maravilloso. Hay un nietecito de mi hermana que está haciendo sus tareas en el interior de la casa, entonces no quiero interrumpirle, porque en una finca todo se escucha, todo se oye, por el silencio que se escucha en su entorno. Entonces no quiero ni que él me interrumpa a mí, ni yo interrumpir sus tareas. Por eso me hago en este ladito de acá de afuera, donde vemos y podemos contemplar esta naturaleza preciosa que tú nos has regalado, Haba HaKodesh. Y quiero que mis hermanos, mis ajod, mis ajid, en todos los rincones del mundo, dondequiera que estén, que vean en este momento, o vean luego en diferido, este momento para ti, Haba HaKodesh. Porque este momento lo estamos haciendo para ti. No es para agradar a los hombres, no es para cumplir un compromiso con, ni con el moré, ni con el instructor, ni con la mis pajá, ni con la familia del reino de Yahweh, no. Es un momento especial para ti, porque eres tú el que nos convoca, eres tú el que nos hace el llamado, eres tú el que nos inquieta el le del corazón, eres tú el que nos da el querer como el hacer para tu buena obra. Y eso te agradecemos infinitamente. Le damos un saludito especial a Yuliana Mora Bernal de Panamá. Yuliana Mora Bernal, bendecida, que Yahweh la guarde, que Yahweh le bendiga, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre su familia, y le dé siempre chalón. Estamos en la hora novena. Estamos aquí, de pronto postrados, de pronto sentados, de pronto de pie, de pronto tal vez haciendo oficios, los quehaceres de la casa, no sé, cualquier cosa que estemos haciendo, Padre, pero con un corazón dispuesto, con un corazón listo, preparado para entregarte esta ofrenda, Haba Kados. Y yo te pido en el nombre de Yahshua Jamachía, que tú recibas esta ofrenda fragante para ti, Padre, porque lo hacemos con amor, lo hacemos con anhelo, lo hacemos porque hemos aprendido a apasionarnos de ti, Padre. Hemos aprendido a amarte por sobre todas las cosas, como tú lo dices. Amarte primero a ti, el reino de Yahweh y su justicia, y sabemos que todo lo demás tú no lo das por añadidura. Eso lo entendemos, eso lo sabemos, Padre. Por eso te pedimos que aumente nuestra emuná y que nos ayudes a tener esa verdadera emuná, que es creer, confiar plenamente y obedecerte, Padre. Eso es lo más necesario, Papá. Y hacerte fiel, que tú nos enseñes a hacerte fiel como tú eres fiel, Adón. Por favor, yo te lo pido, te lo ruego, porque hay demasiadas necesidades, hay demasiadas cosas que están preocupándonos y que corren por nuestra mente y que vemos en nuestro entorno, Padre amado, que están sucediendo en el mundo. No solamente a nivel de la humanidad en sí, Padre, que cada día la maldad se aumenta, como lo dice tu palabra, sino a través de los gobiernos, Abacados. Sabemos cómo el enemigo está de una manera sutil y rápida acabando de diseñar ese plan diabólico y maquiavérico, Padre, donde quería dañar Abacados, esa creación preciosa, ese propósito tuyo. Pero sabemos que es más poderoso el que está en los chamayín que el que está aquí en este mundo con nosotros, Padre. Sabemos, Papá, que estamos como esas ovejas en medio de lobos, pero sabemos también que tú nos guardas y que tú proteges a tu remanente, a tus hijos, a aquellos que amamos, a aquellos que hemos decidido en nuestro corazón y hemos decidido por nuestra propia voluntad, dejarnos llenar de tu roja codez, que hemos decidido seguir tus pisadas, seguir tu camino y caminar de tu mano, Abacados. Ayúdanos a ser verdaderamente tus talmidín, a ser verdaderamente tus hijos, esos hijos que obedecemos, esos hijos que aprendemos a obedecer la instrucción y la disciplina que Papá le da a sus hijos. Como buenos hijos, así como nosotros, Padre amado, le pedimos a nuestros hijos y a nuestros nietos que cumplan la disciplina, que cumplan el orden que Papá ha dejado en casa, que la mamá ha dejado en casa, como una conducta de reglas mínimas para vivir una vida en chaló, una vida en respeto, una vida en comprensión y en amor en su casa, en su hogar. Eso mismo has hecho tú con nosotros y nos lo has dejado escrito en este manual de instrucciones precioso que es la Torá. Te agradecemos infinitamente, Padre, porque tú todo lo dejaste planeado, diseñado de una manera perfecta y hermosa, Abacados. Así como nos lo decía el More Antonio esta mañana, nosotros no somos perfectos de ninguna manera, pero tenemos un grado de esa perfección que Yahshua nos pide y nos da a nosotros la oportunidad de que podamos nosotros entenderla, que es tener la perfección para llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que tanto anhelamos, Abacados. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que nos limpies, Padre. Límpianos, por favor, te lo pedimos. Toma el control de nuestros ojos para que nuestros ojos miren solamente lo que tú quieres que veamos, que tengamos ojos por dentro y ojos por fuera para aprender a ver lo que tú quieres que veamos, Abacados, para aprender a discernir lo que tú quieres que nosotros discernamos para darnos cuenta, Abacados, de que estamos, papá, en un mundo peligroso, en un mundo donde se mueven cosas espirituales espantosas, terribles, Abacados. Pero tú nos da la oportunidad a nosotros de estar apercibidos, de estar atentos y poner el oído también muy despierto, Abacados. Por eso te pedimos que seas tú limpiando nuestros oídos, nuestros oídos rojaní, nuestros oídos internos, espirituales y los oídos también, estos físicos que nosotros vemos. Padre, límpianos, por favor, quita de nosotros ese comezón de oír, ese deseo y esa necesidad a veces que nos da esa inquietud por escuchar cosas que no te agradan, Abacados. Por favor, limpia nuestros oídos, ayúdanos, papá, para que solamente escuchemos la davar tuya, tu palabra, lo que tú quieres que escuchemos, Abacados. Ayúdanos a limpiarnos por dentro y por fuera. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ti, a ser apercibidos, a ser precavidos, a ser prudentes, Abacados. Y como nos lo ha dicho en varias oportunidades la sierva Olga, a tener cuidado de no hablar mucho, porque a veces cuando hablamos más de la cuenta cometemos imprudencias. Abacados, ayúdanos, Padre. Te pedimos, papá, en este momento y en esta hora quiero saludar a alguien muy, muy especial para mí. Demasiado especial. Y es a mi hermanita Albalos. Estamos desde aquí, Albita, desde Pavas, usted sabe, en la finca de mi hermana, haciendo una hora, que es la hora novena. Es una hora especial de solo clamor, solo clamor, para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Creador del Universo, que es nuestro Yahweh. Y entonces, clamamos en esta hora por todas aquellas personas que están conectadas, Abraham, Albalos, Wilson, todos los que están conectados allí, que están escuchando y mirando este panorama precioso de Pavas. Esto es un pueblito del Valle del Cauca muy hermoso. Quiero que miremos un texto para continuar con esta tefilá. Un texto en Primera de Reyes 9, el 2 y el 3. Mire cómo Yahweh nos invita y nos da ejemplos de que las promesas de Yahweh, de que cuando nosotros clamamos al Padre con un corazón convencido de que Yahweh nos escucha, de que Él es nuestro Eloh y que no hay nadie como Él, que Él es el único que puede a nosotros orientar nuestras vidas a través del Espíritu de Yahweh, que es el Ruach Hacodesh. Él es el único que nos convence, Él es el único que nos ayuda. Y cuando nosotros nos convencemos de que Él es real, de que Él está vivo, de que Él resucitó, Yahshua Hamashia, que es nuestro intercesor, que es nuestro intermediario, resucitó al tercer día y Él es el que intercede por nosotros. Cuando nosotros confiamos sin dudar ni un momento ni un segundo de lo que Yahweh nos dejó escrito en su palabra, nosotros podemos decir, eme aquí, aquí estamos Padre, envíanos, llénanos de Ti, y estamos confiados de que Tú nos vas a guardar, que Tú nos vas a proteger y que ese tal y de ese manto precioso que Yahshua tiene es para cubrir a su pueblo, para cubrir a sus hijos, para guardarlos de las pestes, de las enfermedades, de la violencia, de la pecaminosidad, de todo lo inmundo, de todo lo feo que el mundo está invadiéndose. Dice Primera de Reyes 9, 2 y 3, dice, El Adón se apareció a Salomón por segunda vez, o sea, ya se había aparecido, tal vez como se le había aparecido a Gabaón. Y el Adón, el Padre Celestial le dijo, He oído tu clamor y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa, esta casa, o sea, usted y yo que somos la casa, que somos el templo de Yahweh. Usted y yo, esta quejilá preciosa, somos esa casa que ha sido consagrada para Yahweh. Dice, El Adón dijo, He oído tu clamor y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa, este pueblo que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Nuestro Abba es maravilloso. Mire qué confianza tan grande nosotros podemos tener en declarar su palabra. En decirle, Abba, yo declaro tu palabra y las promesas que tú le diste a los hombres en los tiempos antiguos, Padre, son para nosotros. Porque es muy clara la palabra cuando dice que lo que hoy ya fue. Todo lo que hoy estamos viviendo ya lo vivieron los antepasados. Estamos repitiendo la historia. Y entonces por eso Yahweh nos prepara. Yahweh por eso nos hace percibidos. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos a nuestro Adón. Y sabemos que nosotros, ustedes y yo, lo estamos. Pero entonces estos son los momentos de nosotros clamarle por aquellos familiares, por aquellos parientes, por aquellos amigos que aún no han entendido, que aún no se han dado cuenta que es caminando de la mano de nuestro Adón, Yahshua Jamachí, a nuestro Salvador, que nosotros podemos encontrar ese chalón, esa tranquilidad, esa paz, la salud, el bienestar, el regocijo. Y poder saber que definitivamente que pase lo que pase con nuestro cuerpo, con este forro, este mueble que nosotros tenemos para guardar el espíritu, el Ruah, el Ruah de nosotros, el alma. Esto, a la hora de la verdad, muere y perece, desaparecerá. Pero nosotros, la emuná, la fe, esa certeza de lo que esperamos, esa certeza que aunque no lo vemos, sabemos que Él está ahí. Sabemos que aunque no lo vemos, Él nos da la oportunidad de nosotros creer y confiar en Él. Y estas son las promesas que Él dejó escritas en este precioso manual de instrucciones a Baca 2. Te agradecemos infinitamente porque Tú eres bueno, porque Tú eres maravilloso y porque para siempre es Tu bondad. Nuestro Abba es maravilloso. Hoy imploramos Tu protección, Padre, por este remanente Tuyo que vivimos como ovejas en medio de lobos. Por todos lados somos atacados, estamos expuestos a toda clase de ataques, en la salud, en el gobierno, el clima, todo esto, papá. Y queremos nosotros darle a conocer a la gente, que la gente acostumbra a Baca 2, ya voy a decir, pero si hay un Dios, dice la gente, si hay un Dios que es real, ¿por qué sucede esto? ¿por qué sucede aquello a Baca 2? Que la gente entienda que lo que hace esta humanidad es simplemente recoger lo que ha sembrado, simplemente pagamos las consecuencias de ser tan malos administradores de esta naturaleza preciosa que Yahweh nos dio, de esta casa maravillosa, llena de regalos, como es el universo entero, Padre, porque los regalos están por donde sea, en el mar, debajo de la tierra, dentro de la tierra, con las minerías, con esos regalos preciosos, en el agua, en el aire, todos son regalos preciosos que tú nos has dado, Baca 2, pero hemos sido tan ingratos, hemos sido tan desagradecidos, Baca 2, que aunque tenemos la instrucción en nuestras manos, que aunque tenemos la presencia tuya cada día, en lo maravilloso que vemos en la naturaleza, en los animales, en el hermano, en el amigo, en el hijo, en el esposo, vemos tu presencia, vemos lo hermoso que has sido, Padre, y nosotros no hemos sido capaces de ser buenos administradores de todo esto que tú nos has regalado. Perdónanos, Baca 2, perdónanos, por favor, te lo pedimos, por eso es que estamos pagando las consecuencias de lo que pasa, estamos pagando las consecuencias de ser tan ingratos y tan desagradecidos, por eso hoy, hoy, los hermanos aquí reunidos, esta mis paja preciosa, esta familia preciosa que tú nos has regalado en el reino de Yahweh, papá, es la oportunidad que nosotros tenemos y somos nosotros los llamados, somos nosotros los escogidos para hacer esos vallados de protección alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestras familias, somos nosotros los llamados a clamar, a pedir, a interceder ante nuestro abacado Yahweh, ayúdanos, Padre, a entender y a tener ese sentido de responsabilidad, a tener nosotros presente de que sin Yahweh, sin Yahshua, sin el Ruach Kodesh, nosotros no somos nada, nosotros no somos nada, simplemente, Padre, nosotros queremos saber ver y darnos cuenta de que cuando tú nos has hecho un llamado a nosotros, especialmente persona a persona, porque si estamos aquí, escuchando este clamor, si estamos aquí, uniéndonos en esta hora, en esta, aunque sea una hora del día, para clamarte, abacados, es porque tú nos has hecho un llamado muy especial y necesitamos clamar por todos aquellos que todavía están en el mundo dando vueltas por el desierto, que todavía están en tinieblas, que todavía no tienen ni idea de lo que se viene encima para la humanidad ante un mundo pagano, babilónico y lleno de inmundicia como el que está abacados, ayúdanos, Padre, porque necesitamos que tú intervengas, que el roja codés intervenga en nuestras familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, que todavía creen que las cosas son, se consiguen fácil, que podemos hacer trampas, que podemos cometer fraude y engañar al vecino, engañar al otro, engañar al hermano, abacados, perdónalos, te lo pedimos, perdónanos primeramente a nosotros, abacados, porque sabemos hacerlo bueno y a veces no lo hacemos, porque a veces somos indiferentes ante la necesidad del hermano, a veces nos hacemos los, 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 no sé, los, los, como que no pasa nada cuando vemos el sufrimiento ajeno, Padre, cuando vemos la necesidad de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de aquel que nosotros no conocemos, pero que tú nos pones en nuestro corazón, que nosotros le demos una mano, le llevemos una palabra de aliento, le llevemos tal vez un consejo, un abrazo, o un pedazo de pan físico o espiritual, ayúdanos, abacados, a entender, papá, a entender que sin ti nada podemos hacer, que solamente tú eres nuestro lobo, y que no hay nadie como tú, a don Yahweh, que no hay nadie como tú, a don Yahshua, le damos la bienvenida también a nuestro hermano en México, Javier Romero, a Patricia Villabona, ya la saludé, en, en Bucaramanga, a Marjorie Gil Zuleta, en Francia, que Yahweh la guarde, que Yahweh le bendigue, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, y le dé siempre chalón, a su esposo y a sus hijitos, y que guarde a su mamá aquí en Armenia, digo aquí, en Armenia, y a sus hermanos, a todos, sus cuñados, sus cuñadas, sus sobrinos, y sus parientes y amigos, sé, y sé, y entiendo que están en el corazón suyo, como están en el corazón de nosotros, porque somos parientes lejanitas, que Yahweh le guarde, y somos hermanas en el Adán, Yahshua Hamachía, que nuestro abacados nos ayude a entender, que nuestro abacados, que nosotros vivimos, vivimos prácticamente, bombardeados, no solamente por este mundo pagano, sino por, por, por los pecados, que, que nos, que nos cautivan a veces, por las tentaciones, Padre, por esa necesidad que tenemos a veces, de, de hacer, de pensar, o de decir, o de actuar, de una manera incorrecta, inadecuada, abacados, por favor, ayúdanos, ayúdanos a enderezar nuestro camino, abacados, por favor, porque nosotros no podemos permitirnos, desviarnos, de este camino estrecho, angosto, pero, aunque sea con tantas dificultades, y tantos tropiezos, nosotros tenemos que darnos cuenta, de que tú eres nuestro Adón, y que contigo, abacados, podemos salir adelante, sacar, Padre amado, esa corona, ese triunfo, ese, esa, es pasar al otro lado, como tú lo dices en tu palabra, abacados, sabemos, Padre amado, que la humanidad entera, está pagando las consecuencias, de todo su mal comportamiento, porque hemos sido malos administradores, Padre, todo este mundo, papá, como lo vemos, como se está viendo, Padre, sabemos que la gente está cometiendo cada día más actos de inmoralidad, de pecaminosidad, abacados, ayúdanos a entender que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes, tenemos que siempre, usted y yo, como joen, como sacerdotes de cada casa, como ama de casa, tenemos que aprender, Padre, Padre amado, a ser diferentes, a tener una diferencia, en donde estemos, a ser ese edug, ese testimonio vivo, de la presencia de Yahshua, en la vida de cada uno de nosotros, por favor, ayúdanos, abacados, ayúdanos, y ayúdanos a estos jóvenes, que van, que han terminado bachillerato, que van a terminar, la secundaria, y van a pasar, a una universidad, Padre, ayúdales, papá, para que estos muchachos, puedan darse cuenta, mi Padre amado, de que son diferentes, que no son como el mundo, como los demás en el mundo, Padre, que somos personas diferentes, que no somos igual, que todos los demás, que nosotros tenemos que ser, esas antorchas, que alumbran las tinieblas, nosotros tenemos que ser, esas ovejitas, listadas, manchadas, diferentes, esas ovejitas, que se ven diferentes, a todos los demás, porque no podemos estar, igualándonos a todo el mundo, Padre, nosotros tenemos que marcar, la diferencia, de que somos parte, del pueblo de Yahweh, que somos parte, de ese permanente, precioso, que Yahweh tiene, separado, especial, para llevar, Padre amado, esa lámpara, porque sabemos, que lámpara, es a nuestros pies, tu palabra, y es la que alumbra, el camino, y donde la lámpara, alumbra, ahí tiene que la tiniebla, desaparecer, y eso es lo que somos, cada uno, de nosotros, Padre, esas lámparas, que alumbran las tinieblas, y una lámpara, como lo dice tu palabra, no puede estar, nunca debajo de una mesa, la lámpara, tiene que ir en alto, en alto, para que la luz, resplandezca, ayúdanos, Padre, perdónanos, por la ignorancia, que teníamos, perdónanos, por no saber, cómo dirigirnos, a aquellos, que aún están en tinieblas, ayúdanos, Padre, ayúdanos, para que tu palabra, siempre, siga siendo tallada, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para que cuando llegue, el momento oportuno, abacados, nosotros abramos nuestra boca, y que tú la llenes, que no seamos nosotros, que no sea la humanidad, que no sea esta carne, que seas tú, abacados, saliendo de nuestra boca, esa espada afilada, espada que rompe, a la derecha, y a la izquierda, espada que penetra, hasta lo más profundo, hasta llegar a romper, el corazón, los tuétanos, y que disierna, los pensamientos, y los sentimientos, las emociones, abacados, ayúdanos, Padre, y sabemos, que esa espada, es tu palabra, es tu palabra, y es tu palabra, viva y eficaz, es tu palabra, la que resplandece, es tu palabra, la que tiene, que ser llevada, a todos los rincones, del mundo, abacados, y tu nombre, será conocido, y tu nombre, nadie podrá decir, que no lo ha escuchado, porque, te damos agradecimiento, porque esta red social, para algo bueno, han de servir, para que la gente, escuche, que solamente, caminando, de la mano, de Yahshu, a Machia, es que nosotros, podemos encontrar, ese camino, para una vida, holán, para una vida, por siempre, una vida perpetua, otro ejemplo, muy hermoso, que nosotros, encontramos, de la confianza, que Yahweh, nos permite tener, en lo que dejó escrito, hace más de dos mil años, esa confianza plena, y esa seguridad, de que lo que allá, se escribió, a través de los profetas, lo estamos viviendo hoy, y la palabra, se está cumpliendo, una a una, no hay ni una, ni una letra, ni una tilde, ni una jota, ni una coma, que no se cumpla, hasta que llegue, la redención, de nuestro Yahshua, en el libro, de primera, de crónicas, 410, da otro ejemplo, precioso, dice, Jave declaró, a la don, a la don de Israel, diciendo, oh, si en verdad, me bendijeras, ensancharás, mi territorio, y tu mano, enviará conmigo, y nos guardarás, del mal, para que no, me causara, dolor, y Yahweh, le contestó, lo que, lo que, y Yahweh le contestó, lo que pidió, aleluya, este hombre, este hombre, Javes, declaró, a Yahweh, que lo bendijera, que ensanchara, su territorio, que, que le diera, la mano, que lo guardara, y lo protegiera, y que, y que lo enviara, y que siempre estuviera, de su lado, le, le decía, al abacado, Yahweh, que no lo desamparara, que lo guardara, y que lo guiara, que no lo dejara solo, en ningún momento, porque él sabía, lo que le venía encima, con tanto pecado, y con tanta inmundicia, y dice, Yahweh, le contestó, lo que le pidió, Yahweh, le contestó, lo que le pidió, y nosotros sabemos, que cuando nosotros, venimos, ante el, ante ese, altar, ese, miscán precioso, que es la presencia, de Yahweh, cuando venimos, a los pies, de Yahshua, Hamashia, nosotros venimos, con un corazón, contrito y humillado, nosotros venimos, con un corazón, sincero, cuando del fondo, de nuestra alma, cuando del fondo, de nuestro, de nuestro, de nuestro ser, sale el clamor, sale el gemido, sale la súplica, sale la humillación, delante de nuestro, abacado Yahweh, Yahweh, no nos desampara, Yahweh, inclina su oído, y nos escucha, nosotros estamos seguros, de eso, nosotros estamos seguros, y es, y es nosotros, esas, esas, esas lámparas, esas, esas lumbreras, que hay, que hacen que, que la luz resplandezca, y que este mundo, no, no esté totalmente perdido, porque personas, como usted, y como yo, estamos aquí dispuestos, a estar haciendo, un vallado de protección, como soldados, revestidos, con esa armadura, que Yahweh, nos ha dado, para estar firmes, firmes, en la brecha, y haciendo vallado de protección, por eso, hoy le pedimos, abacado Yahweh, que haga vallado de protección, por favor, te lo suplicamos, alrededor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros cuñados, cuñadas, familiares, sobrinos, sobrinas, todos estos familiares, Padre, que no te conocen, que no han entendido, la emez de Yahweh, que no han entendido, la grandeza, que es caminar, de la mano de Yahweh, para vivir, confiados, para vivir, reposados, para poder, descargar, porque, porque tú dices, que tú haces de nosotros, las cargas, livianas, y ligeras, porque nosotros, podemos llevar, llevar a los pies, del madero, las cargas, que tenemos, las dificultades, de las tristezas, las enfermedades, las angustias, esa incertidumbre, Padre, por lo que puede suceder, mañana, Papá, pero en ti, confiamos, y sabemos, que suceda lo que suceda, y pase lo que pase, nuestra muná, permanece firme, y esto que, esto que estamos viviendo, pasará, por supuesto que sí, muy pronto pasará, pero vamos a recibir, el regalo más precioso, que es la redención, de nuestro Adon, Yahshua, Bajamashí, a nuestras vidas, es lo que más, nos interesa, por eso le pedimos, a Baja 2, que tú le salgas, al camino, así como le salió, Pablo, Padre, así como le salió, a Pablo, que le saliste, al camino, y le hablaste, mi Adon, por favor, te lo pedimos, que le hables, a nuestros hijos, que le hables, a nuestros hermanos, hermanas, vecinos, a todas esas personas, que tanto queremos, que hay en nosotros, un cariño especial, por un pariente, un amigo, un vecino, a Baja 2, pero que todavía, no entiende, no tiene ni idea, de lo que nosotros, tenemos, papá, y dicen, que nosotros, somos diferentes, que en nosotros, hay algo diferente, pues bueno, papá, así como tú, tuviste bondad, con nosotros, también te pedimos, que la tengan, con esas personas, ayúdanos, padre, ayúdanos, mi Adón, por favor, te lo pedimos, te lo pedimos, mi Amacadot Yahweh, te pedimos, que tú, ensanches, el territorio nuestro, tú nos estás, permitiendo, ensanchar, este territorio, mire, como cada día, se unen, más y más personas, a estos, a estos momentos, de aprender, la Torah, a estos momentos, de este, de este clamor, de estos tiempos, de clamor, y de enseñanza, y de estudio, de la Torah, como se ha crecido, como el Moré Antonio, esta mañana, nos presentaba, una nueva integrante, del grupo, una señora Cecilia, tocaya mía, en Bogotá, que bendición, que verajot, que bendición, tan grande, saber que cada día, se une una personita, más, que bendición, tan grande, Abacadot, y nosotros, no somos los únicos, no, pero, pero si, tenemos muy entendido, que nosotros, solamente, nos regimos, por la Torah, lo que Yahweh, nos enseña, a través de la Torah, no nos regimos, ni por, ni por mandatos, de hombres, ni nos regimos, por, 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 no tenemos, arandelas, de ninguna clase, ni adornillos, de ninguna clase, no, simplemente, somos estudiosos, de la Torah, y seguidores, de Yahshua, Amashia, nosotros, solamente, queremos, amar a Yahweh, por sobre todas las cosas, y que Yahshua, Amashia, sea quien, nos, nos ayude, y camine en nuestra mano, y que su extensión, que es el Ruach, Acodez, es el que nos lleva de su mano, y nos ayuda a entender, Abacados, ayúdanos Padre, ayúdanos a los hijos de estos, Coen, de estos sacerdotes, que se comunican, que se conectan con nosotros, que aún no ha llegado a los pies de Yahshua, ayúdanos Padre, sálgales al camino, ayúdanos, para que ellos conozcan, esta hermé preciosa, para que ellos se den cuenta, de la grandeza, de tu ajabal, y de tu amor, ayúdanos Padre, por favor, el enemigo acecha, como el león rugiente, el enemigo, el enemigo, está, ahí, ahí, él está, pendiente, de cada uno, de nosotros, y más, a cada uno, de los hijos de Yahweh, para saber, cómo le pone trampas, cómo lo hace caer, ayúdanos Padre, a permanecer firmes, y guárdanos de la tentación, guárdanos, para no caer en tentación, y líbranos del mal, Padre, por favor, te lo pedimos, porque el enemigo acecha, como el león rugiente, míranos con bondad, mira la vida, de nuestros niños, y de nuestros jóvenes, aquellos que salen, para la universidad, por favor, no los dejes, no los dejes, Padre, caer en tentaciones, en ese facilismo, en ese modernismo, en esas cosas fáciles, y ligeras, que el mundo les muestra, no los dejes caer, vemos como hay niñas, Padre, nos hemos dado cuenta, como hay niñas, y jovencitas, que venden sus propios cuerpos, al llegar a la universidad, se sienten libres, y dueñas, y creen que esto es pasajero, que esto no es nada, y hacen cosas pecaminosas, cosas que para ti, Padre, son inmundicia, y son pecado, ayúdales a vacados, para que estas niñas, se guarden, papá, para que las hijas, de tu remanente, de tu pueblo, se guarden, ayúdalas, Padre, estas jovencitas, que venden sus cuerpos, y también los jóvenes, los hombres, también lo hacen, Padre, ahora con estas cosas, de la igualdad de géneros, abacados, guárdalos, protéjalos, ayúdalos, bendícelos, Padre, ayúdales, Padre amado, nosotros definitivamente, no sabemos hacer la tefilá, como conviene, pero el roja codés, es el que nos enseña, es el que hace, de nosotros, con gemidos indecibles, papá, que esta ofrenda, fragante, suba, de verdad, como tiene que subir, ante ti, Padre, porque nos duelen, los jóvenes, porque nos duelen, los niños, ahora que nuestros niños, nuestros jóvenes, salen del bachillerato, que entran, en los colegios, que quieren tener, amistades, Padre, por favor, hágales entender, tú, nosotros hacemos, lo posible, pero tú, es el que hace, lo imposible, tú, es el que hace, lo que para nosotros, es tan difícil, Padre, ayúdanos, Padre amado, porque no, 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 no se, dejen llevar de ese modernismo, a mí me parece, a mí personalmente, me parece terrible, esa manera de vestir, de la ropa rota, Padre amado, cómo hacen, cómo, cómo atraen la, la, la miseria, cómo atraen la pobreza, cómo atraen ese degenero, con esa manera de vestir, con esa ropa vueltonada, yo veo una persona así, no sabe, uno bueno, es un mendigo, es un harapiento, o es un universitario, abacados, qué cosa tan horrible, Padre, por favor, ayúdanles a entender, sabemos que escrito está, que a lo bueno le dirían malo, y a lo malo le dirían bueno, a lo bonito le dicen feo, y a lo feo le dicen bonito, ay abacados, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Padre, por amor a tu nombre, guarda a tu remanente, que tus hijos se sientan firmes, y orgullosos, de verse diferentes, a los demás, por favor, yo te lo pido, te lo ruego, y te lo suplico, nosotros los que tenemos niños, y jovencitos, Padre, jóvenes, niñas, que se sientan orgullosos, que se sientan, grandes, y orgullosos, saber que tienen a Yahshua, en el corazón, que tienen a Yahua, en el corazón, y que el rojo acodece, es el que los guía, es el que los dirige, y que se sientan orgullosos, que si se burlan de ellos, o los tratan de ridiculizar, pues diga, toda rabá, mi abacado Yahweh, porque es por tu nombre, que soy vituperado, es por tu nombre, que soy rechazado, que eso es, un orgullo, parece locura, pero es un orgullo, para nosotros, cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, siéntase orgulloso, porque eso es, eso es, un verdadero hijo de Yahweh, otro ejemplo, muy especial, que encontramos en la Torah, es segunda de crónicas, 13, 14 al 18, dice algo muy especial, dice que, que cuando ya, ustedes lo van a leer luego, dice que cuando Yahudá, se volvió, dice, he aquí, que eran atacados, por delante, y por detrás, y clamaron, y los Kohen, los hijos de Yahweh, tocaron el chofar, y todos gritaron, un grito, un grito rojanín, un grito de dogma, de esa logma rojanín, de esa guerra espiritual, todos gritaron, y al sonido del chofar, entonces, toda la victoria, todo el éxito, toda esa bendición, vino sobre ellos, ay, que bendición, que hermoso es saber, que nuestro abacado Yahweh, guarda, y respalda, y cuida a su pueblo, Yahshua está con nosotros, Yahshua está con nosotros, y si Yahshua está con nosotros, pues nadie puede ir, en contra de nosotros, entonces Yahweh, le dio la fuerza suficiente, para destruir, a los malvados, y dice que los guardó, que guardó a su remanente, en medio de la guerra, esa matanza, dice ahí, esa historia, que fue terrible, terrible, Barujachén, pero Yahweh nos guarda, pero Yahweh nos protege, esa es la guerra, esa es la logma rojanín, que nosotros tenemos que vivir a diario, primeramente en nuestra mente, primeramente en nuestra propia vida, en nuestros propios pensamientos, pero Yahweh es poderoso, Yahweh es hermoso, le agradezco a Abraham Vélez, tan bello, tan bello mi muchacho, que está escribiendo, los textos ahí de la Torah, para que queden ahí guardaditos, que Yahweh nos ayude, que Yahweh nos guarde, que guarde nuestros hijos, que guarde nuestros nietos, que guarde nuestras casas, y hacemos, vallados de protección, que hayan muros, y contramuros, alrededor de nuestros hijos, de nuestras casas, que seas Yahweh precioso, guardando los empleos de tus hijos, Padre, y aquellos que no tienen empleo, Padre, tú les vas a abrir las ventanas de los chamayín, y les va a dar la bendición hasta que sobre y abunde, tú vas a poner la cabot tuya, esa bondad tuya, lo que decíamos en la religión, la gracia tuya, Padre, en esas hojas de vida, para que sean aceptadas, para que vean una hoja de vida especial, para que vean una hoja de vida diferente, y la puedan llamar a los empleos, y reciban empleos, con salarios remunerados, con salarios justos, porque tú no dejas a tus hijos desamparados, ni a tu descendencia, que mendigue el ején, que mendigue el pan, Abacado Yahweh, te agradecemos infinitamente, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad, y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Barujachén, no hay nadie como tú, Abacado, tú eres grande y maravilloso, mira, Padre, esta belleza de paisaje, mira, Padre, esta belleza de naturaleza, que vemos aquí, en el valle del Cauca, mi Adon Yashua Hamachia, que hermoso eres, cuando tú nos regalas, todos estos preciosos regalos, estos son joyas preciosas, mi Adon, estos son joyas preciosas, que tú nos das, los animales, los peces, la naturaleza, todo es tan hermoso, papá, todo es tan hermoso, Abacado Yahweh, yo te pido tu bendición, para los morín, para los more, los instructores, Padre, te clamamos por el more Antonio, Padre, para que tú sigas dándole la sanidad a su garganta, igual a la mora Olga, Padre, guárdala, bendícele, restáura la garganta de ella, la garganta del more Antonio, la garganta de Wilson, la garganta de Carlos, papá, que han estado afectados, que han estado lastimados, tal vez, por las circunstancias de la vida, por los virus, las contaminaciones, estas gripas, estas alergias, pero también, si es de parte, que el enemigo, quiere truncar, quiere dañar, el propósito de Yahweh, pues de una vez, le advertimos, y le decimos, que no tiene poder, ni autoridad, en los hijos de Yahweh, le advertimos, al enemigo, que no tiene, ninguna autoridad, y poder, que se tiene que ir lejos, porque los hijos de Yahweh, somos más que victoriosos, porque los hijos de Yahweh, somos más que vencedores, y nada, ni nadie, nos puede hacer daño, nadie, nadie puede lastimar, un hijo de Yahweh, y hay, de que se mete, con la niña, de los ojos de Yahweh, lo dice la palabra, escrito está, y nosotros ya, hemos aprendido, que lo que escrito está, es la, en la emez de Yahweh, y nadie puede, quitar, ni una letra, nada, ni cambiar, ni trastocar, la Torah de Yahweh, porque es la palabra viviente, porque es Yahshua, el verbo, que se hizo carne, aleluya, Yahweh es bueno, y para siempre su bondad, que Yahweh bendiga, la vida de cada uno, de los que están conectados, de Dulce Martínez, que Yahweh la bendiga, Sandra Milena Guerrero, Abraham Vélez, Laura Fernanda, Sandoval Arias, que Yahweh bendiga su vida, que bendiga a Ramiro, y a su bebé, allá en Bogotá, Patricia Bellabona, en Bucaramanga, Yahweh la guarde, la bendiga, y la proteja, otra vez Abraham Vélez, Patricia, que Yahweh les guarde, y les proteja siempre, Parmenio Parra, bendiciones, que Yahweh lo guarde, y lo bendiga, Mariela, bueno, que Yahweh la guarde, y le bendiga a usted, a su esposito Orlando, y a sus hijos en Armenia, que Yahweh haga resplandecer, sus rostros sobre ustedes, desde siempre, Chalón, Paula Martínez, que Yahweh la guarde, no sé si está en Estados Unidos, o en España, yo no me acuerdo, siempre se me olvida, qué pena, pero mi memoria es muy maluca, mi hermanita Marta Isabel, que Yahweh me la guarde, me la bendiga, y me la proteja, y me le restaure su salud, y la de fuerzas como la del búfalo, que Yahweh la guarde, Mayor y Gilzuleta, Yahweh la guarde a usted, y a su familia, que Yahweh los guarde siempre, Sanda Milena Guerrero, ay, que Yahweh los proteja, Patricia, mi hijo, Javier Romero, Yahweh le bendiga, en México, y a su esposa, y a su familia, que Yahweh los proteja siempre, Javier Romero, Yuliana Bernal, Yuliana Mora Bernal, en Panamá, que Yahweh le guarde, Yahweh los proteja, y le bendiga, a su hermanita Consuelo, y a su sobrina, Xiomara, que por ahí la vi hermosa, en este embarazo, se le ve muy lindo, Yahweh bendiga su vida, su casa, y su familia, toda su cera, Calorina Vega, que Yahweh le guarde, en Cancún, allá en Cancún, que Yahweh bendiga, que Yahweh haga resplandecer su rostro por usted, que Yahweh ponga un bálsamo cicatrizante, un bálsamo sanador sobre su cuerpo, Yahweh conoce su necesidad, Yahweh conoce los quebrantamientos de su salud, usted y yo los conocemos, y Yahweh los conoce más, Yahweh le va a sanar, Yahweh le va a liberar, porque Yahweh es bueno y para siempre su bondad, igual sus problemas con su vehículo, y con sus, todas sus cositas familiares, Yahweh la va a bendecir, y Yahweh la va a sanar, Abraham Vélez, bueno, Albaluz, mi hermanita linda, que Yahweh me la guarde, y me la bendiga, y me le sane, toda inflamación de colon, todo lo quebrantamiento de salud, sea sano y bendecido, que haya un bálsamo sanador, que Yahshua ponga su mano sanadora sobre su cuerpo, Orlando Ladino, que Yahweh le bendiga y le guarde, mi hijito amado Wilson, que Yahweh me lo guarde, me lo proteja, y me lo bendiga siempre, Juan Barrera, Yahweh le guarde, Luis Norbey Cerna, que Yahweh le guarde, y bendiga a usted, a su familia, a Mercedes, y a sus hijitos, que Yahweh los guarde, Kenny Barreto, Yahweh me lo guarde, y me lo bendiga a usted, a su familia, a toda su cera allá, en Ibagué y en Planadas, bendito sea nuestro abacado Yahweh, porque nos ha dado una familia hermosa, Rocío Suárez, Yahweh la bendiga, Yahweh la guarde, Yahweh la proteja, y que siempre hayan vallado de protección en su vida, en su economía, en su casa, a nivel de hogar y su familia, Yahweh siempre la bendiga, nuestro abacado Yahweh es bueno, nuestro abacado Yahweh nos guarda y nos protege, un abrazo inmenso para todos, un abrazo inmenso para todos, y no me quiero despedir hasta no verlos de cerquita, que Yahweh nos guarde, que Yahweh les proteja, y le damos todos los agradecimientos a nuestro abacado Yahweh, por permitirnos estar aquí disfrutando de este paisaje precioso, con el favor Yahweh, con el permiso de Yahweh, ya el próximo sábado viajo otra vez para Armenia, y nada, feliz y contenta, y le dando agradecimientos a toda Rafa a nuestro abacado Yahweh, por permitirme pasar por lo menos una hora, en presencia de todos mis ajodis, todos los hermanos, todos, toda esta misaja preciosa que está conectada, y todos los que lo van a ver, que Yahweh les bendiga, que Yahweh los proteja, y nada, que Yahweh bendiga su economía, sus casas, los vehículos donde se movilizan, que siempre hayan muros y contramuros alrededor de cada uno de ustedes, que nada ni nadie nos puede hacer daño, porque nosotros somos hijos de Yahweh, y Yahweh nos guarda, y Yahweh nos protege, y cuando estamos con Yahshua, nada podemos tener miedo, de nada podemos tener miedo, sentimos temor, sentimos temor a veces, y hay incertidumbres, y hay momentos que nos preocupamos por las situaciones que pasan, pero nuestro Adon Yahweh es mucho más grande que todo lo que puede pasar, nuestro Adon Yahshua es mucho más poderoso, y es el que nos va a llevar de su mano, de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo, Yahweh les bendiga, y un abrazo para todos, yo creo que ya son las 3 de la tarde, entonces no los quiero, y pues no molestar ni incomodar, porque si estamos aquí es porque queremos tener un corazón dispuesto, pero que puedan seguir en sus labores, en sus tareas diarias, un abrazo para todos, un abrazo inmenso para todos, y Chalón Ubrajot, besos inmenso para todos, se les quiere mucho, se les ama con todo el corazón y con toda el alma, Chalón, Chalón Ubrajot, Chalón, Chalón, un abrazo.